Muy bien, buenas tardes. ¿Qué se siente estar ahora sí en esta gran carpeta azul aquí en Long Beach, California? Pues bonito, la verdad, muy bonito. Es la primera vez que comparto un evento con Loud Yala. Estoy muy orgulloso de poder compartir este evento con ellos. Y pues nada, aquí nomás. Having a good time. Pues yo creo que tienen que hacer su research con lo que está pasando ahorita en el mundo, que está afectando a mucha gente. Y es un virus que es muy peligroso. Yo creo que queremos que se eduquen con lo que está pasando con el virus y que se protejan. Yo sé que hay mucha gente... Bueno, yo creo que el sexo es bonito, ¿no? Pero hay que tener cuidado, cuidarse y educarse sobre el virus del HIV. Yo creo que para mí es algo muy bonito, ¿no?, de poder compartir este evento y poder ser este, how do you say, an advocate or a voice to transcend the message of the HIV and to have people be aware of it as a quote-unquote person with a platform. For me, it's important that I speak about these certain issues that are affecting our society and affecting our world, it's very important to let people know what's going on and be educated in what's happening when it comes to the HIV virus. So, for me, it's definitely an honor and a privilege to be able to be part of this entire event. Vamos a cantar, voy a cantar, este, vamos a cantar hoy en la nochecita, como las 7 de la noche. Vamos a comenzar el evento y ojalá que toda la gente se prenda un poquito para que disfruten el evento. ¿Puedes adelantar un pedacito de eso? Ay, ay, ay. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Un poquito de lo que va a pasar. Mi Facebook es Frankie J Official, mi Instagram es TheRealFrankieJ, mi Twitter es TheRealFrankieJ, y mi Snapchat es TheRealFrankieJ. Es para que me sigan. I need followers, I need followers. ¿Qué tal, amigo? Soy Frankie J aquí en Golden Star Radio. No se lo pierdan.